El asunto que se suponía se iba a dar allá en la Ciudad de México en el juzgado quincuagésimo segundo por el remate de predios de la Unión Ganadera Regional. Bueno, pues resulta, y también escuchamos hace rato a la gente de la FETOC que ellos decían no puede rematarse ningún bien porque la Unión Ganadera está emplazada a huelga. Ahora, resulta que nos informan que se ha suspendido este remate, esta subasta del periodo de la Unión Ganadera justamente por la actuación de la FETOC, la Federación de Trabajadores, porque pues han acreditado lo que ya decían y que nos compartían hace rato. Vamos a platicar con Edgar Ascuaga, el dirigente de la FETOC de unos minutos a propósito del asunto. ¿Cómo está, licenciado? Justo, saludarle. Muy bien, me da gusto irle, saludarle con el afecto, con cariño y con el respeto de siempre a usted y al auditorio de telereportaje y a Noticias en Flash. Les pido sus órdenes. Gracias, don Edgar. Bueno, pues entonces, se fueron ustedes, tengo entendido, a la Ciudad de México a hacer acto de presencia una vez que se enteran de que esto iba a suceder hoy, me refiero al del remate de predio, y acreditaron entonces que el terreno está dado en garantía por la UPR por el emplazamiento de huelga que tienen ustedes. Así es, el abogado de la Unión Ganadera Regional de Tabasco compareció a un ciudadano correspondiente en la Ciudad de México y acreditó que hay un emplazamiento de huelga. Conforme al artículo 440, 450, 920, 921, 924, 103 y 114 de la nueva Ley Federal del Trabajo, las propiedades cuando están en garantía para el pago de salarios e indemnizaciones de los trabajadores se suspende cualquier ejecución de remate o de adjudicación de los bienes. La Unión Ganadera Regional de Tabasco sigue siendo propietaria de todos los bienes, todos los bienes. Se fraccionaron los terrenos, pero eso está en garantía para el pago de las prestaciones de los trabajadores, soberanos y empleados, tanto de confianza como sindicalizado, de frigoríficos y empacadoras de Tabasco. El día 6 de octubre del 2017, nosotros comparecimos ante la Junta Local de Conciliación Albitraje del Estado de Tabasco y presentamos un convenio, un convenio colectivo de trabajo en donde las propiedades de la Unión Ganadera Regional de Tabasco están en garantía prácticamente y que la empresa, la Unión Ganadera y frigorífico y empacadoras de Tabasco, que es una maquinadora o planta procesadora o prestadora de servicio de la Unión Ganadera, da como garantía prácticamente los bienes. Don Edgar, me llama aquí la atención una cosa, la autoridad de la Ciudad de México no sabía de esto. Posiblemente no sabía, pero en el momento en que se entera, suspenden toda orden de remate o de ejecución. Ahora, ¿es una suspensión, digámoslo así, provisional o ya es definitiva al acreditar ustedes esto? No, es provisional. Es provisional. El artículo 924 dice que a partir del momento en que el patrón o la empresa o la institución, en este caso la Unión Ganadera Regional de Tabasco, queda notificada y emplazada, se suspende toda orden de ejecución, de lanzamiento, de desahucio, de aseguramiento o de enajenación de los bienes. Eso fue lo que procedió hoy y prácticamente la Unión Ganadera Regional de Tabasco sigue siendo propietaria de sus bienes. Está depositaria en garantía para los trabajadores, obreros y empleados, tanto de la Unión como de frigoríficos y empacadoras de Tabasco. Ahora, le pregunto así, en términos coloquiales, ¿fue esto un intento de madruguete entonces? No, es una garantía para el trabajador. No, no, pero me refiero al hecho de que pudiera haber ido al remate y si ustedes no avisan, ¿se concreta el hecho? Así es, así es. Es que ellos tienen un juicio promovido ahí desde hace varios años. Inclusive, hay otras instituciones como el Seguro Social, otras instituciones bancarias, el Infonavir y algunos otros que han querido también adjudicarse terrenos de la Unión Ganadera. Pero bueno, nosotros no nos apartamos de eso. Pero la ley prevé que antes de cualquier remate, antes de cualquier adjudicación, primero están los salarios y las indemnizaciones de los trabajadores. Bien, ahora le pregunto al margen del asunto de los trabajadores que ustedes hayan logrado conocer, ¿había interés de particulares, de algún ente, de adquirir este terreno hoy allá en la Ciudad de México? No, sí hubieron personas, pero ya no comparecieron, ya no entraron como postores, según el informe que tenemos nosotros. Nada más compareció el abogado de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, acreditado previamente y justificó que los bienes están en garantía para los salarios de los trabajadores. Ya, de acuerdo. Ahora, ¿qué premio es exactamente de lo que estamos hablando? Porque también nos asalta esa duda. ¿Debe ser alguna fracción? ¿O son cuántas hectáreas? Bueno, eso lo maneja directamente la Unión. Nosotros únicamente nos vamos a los bienes muebles e inmuebles y la empresa queda como depositaria. Hoy me entrevistó una de sus reporteras y ahí le entregué copia del acuerdo en donde la Junta de Conciliación y Arbitraje lo nombra como depositario a la Unión Ganadera Regional de Tabasco de los bienes muebles e inmuebles. Bueno, creo que es muy interesante todo esto. Me decía entonces, ya para rematar, es una suspensión provisional. Estamos hablando de qué tiempo hasta que se le pague a los trabajadores. Hasta que se garantice el pago de las indemnizaciones constitucionales que son tres meses de salario, los 20 días por año de servicio prestado, la prima de antigüedad, los salarios retenidos y las prestaciones como vacaciones, prima vacacional, que se le está pagando a los trabajadores en módicas exhibiciones. Se han hecho dos pagos. Uno se hizo en el mes de diciembre del 2017 y otro se hizo la semana antepasada, prácticamente, a los trabajadores. Los pagos se están haciendo directamente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y personalmente a cada trabajador, a cada obrero, a cada empleado. Insisto, tanto de confianza como sindicalizado. ¿Ustedes tienen emplazada a la ganadera para cuándo? El próximo día 28, el día último de este mes, el 28 de febrero, a las 10 de la mañana, tenemos la otra audiencia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Esperarían el pago ese día? Una parte posiblemente y la otra para fines de marzo o abril. Son los términos que marcan el convenio colectivo del 6 de octubre del 2017. O sea, estamos hablando que hasta abril podría llegar esta suspensión aproximadamente. Y posiblemente se prolongue más. Todo depende de la liquidez que tenga la Unión Ganadera Regional o frigorífico y emplazadora de Tabasco. Hay que tomar en cuenta que también Ultralácteos, otra de las empresas de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, es propietaria también de bienes inmuebles ahí en esta zona. Bien, pues don Edgar, le agradezco mucho que nos ayude con estos datos que nos da y pues es relevante, se ha suspendido el remate de predios que estaba previsto para el día de hoy. Así es, fue una de las principales agroindustrias del estado de Tabasco y debe de reactivarse si no es que no es ahí en otra parte en bien de los ganaderos y de los productores de Tabasco. Un saludo, buenas tardes. Muchas gracias, muy amables. Sus órdenes. Bueno, pues es Edgar Ascuaga que pues él en su cuestión laboral que atiende de muchos años pues nos da el otro punto, ¿no? Que es que se ha suspendido el remate de los predios que estaba previsto para hoy y dice se podría prolongar todavía varios meses. Son las dos en punto de la tarde. Regresamos enseguida.